El consejo, primero que todo sería como creérsela, porque realmente yo he visto que en Costa Rica muchas empresas y muchos colegas trabajan muy bien y en comparación con otros países, otras regiones, nuestro trabajo es de muy alta calidad y a veces la gente no se da cuenta de lo que es y también el compromiso de nosotros como trabajadores de hacer las cosas bien, más allá de si tengo un reto o no, no lo voy a hacer porque yo no sé, no lo voy a hacer porque voy a aprender, voy a hacer lo mejor que cualquier otra persona y voy a lograr que eso pase y se haga en Costa Rica. ¡Gracias!